Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del martes día 13 del mes ya de septiembre. Una semana corta, no, cortísima, porque si bien es cierto que hasta ayer hablábamos un poco del partido del fin de semana, a partir de hoy ya tenemos a tiro de piedra el próximo partido del Cádiz Club de Fútbol. El del próximo viernes a las 9 de la noche en Zorrilla, Nuevo Zorrilla, en Pucela, tiene varias denominaciones, el campo del Real Valladolid. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, cuando las cosas no van bien, estos partidos que llegan pronto, te hace que ya el público en general, el aficionado en general, vaya pensando ya en a ver si ese golpe de efecto que hace falta se produce en el próximo partido, porque al final ya este sí es un equipo verdaderamente de la liga del Cádiz normalmente. Sí, es un duelo directo y como tú comentas, esperemos que el Cádiz pueda sacar un resultado positivo, porque desde el viernes hasta que el equipo vuelva nuevamente a competir, van a pasar dos semanas. El próximo rival será el Villarreal, pero ya después del parón de selecciones, y se hace necesario que el Cádiz al menos consiga puntuar y ofrezca buenas sensaciones, porque si no, esas dos semanas van a ser un poquito largas. Así es, un equipo que empezó ya el entrenamiento el pasado domingo, que entrenó en el propio estadio, mientras que el filial estaba jugando su partido por la segunda jornada de la segunda división federativa, y en ese momento, bueno, hubo una nueva toma de contacto. Ayer el equipo también entrenaba, y estas son las imágenes, ya en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, dándole esa recuperación ya a los jugadores, y pensando ya con la vista puesta totalmente en el partido del próximo viernes frente al Valladolid, donde el equipo tiene que dar un golpe encima de la mesa, porque estamos hablando que, bueno, que el entrenador, que la plantilla, que el equipo, que no hay de falta cinco palpeso, como decimos, porque hay momentos que el equipo compite bien, aunque la capacidad goleadora está siendo nula, y claro, cuando tú estás en esas situaciones, los rivales normalmente te esperan un poquito, y saben que a la mínima que puedan marcar un gol o puedan buscarte una contra, te pueden hacer mucho daño, porque no solamente te marcan ese gol, vas perdiendo el partido, sino que el desánimo cunde entre toda la plantilla. Sí, sobre todo por el varapalo que supone una vez que encaja, porque lo vimos en el partido y lo comentamos frente al Celta en Balaídos, una muy buena primera parte, compitiendo bastante ante el conjunto Vigués, ante el Barça también durante muchos minutos no concediendo demasiado, pero tiene un debe, especialmente en ataque, además de no puntuar durante estas cinco primeras jornadas del campeonato, el equipo es que no ha hecho gol, y eso anímicamente también, quieras o no, pues el futbolista no quiere pensarlo, pero de alguna manera está ahí en el inconsciente, y tiene una necesidad de generar, que ya decíamos que también viene marcado por las ausencias del centro del campo, muy buena noticia la aparición nuevamente de Rubén Alcaraz para la medular, que va a hacer que el equipo de Sergio poco a poco comience a elaborar más en la línea de lo que fue la segunda parte de la temporada anterior. Claro, ahora lo bueno sería que el resto de los compañeros emularan a Rubén Alcaraz o contagiara esas ganas que se le vieron en el partido cuando entró en el segundo tiempo frente al FC Barcelona, que era el Rubén Alcaraz que llegó la temporada pasada, que vino de puntilla, lo mismo que Fede San Emeterio, pero Rubén se convirtió en una pieza importantísima para Sergio González en el último tramo de la Liga. Lo bueno ahora es que esa forma de trabajar, de actuar, se siga contagiando, porque después también hay cosas que, bueno, en mi parecer, de jugadores que quieren hacer más de lo que deben o que pueden. Entonces, claro, cuando tú no llegas a eso, en la vida y en lo futbolístico, como en la vida misma, uno también tiene que saber hasta dónde puede llegar. Es muy importante saber hasta dónde puedes llegar, porque muchas veces quieres hacer más de lo que sabes o puedes y complicas a todo el grupo. Y eso está sucediendo con algunos jugadores que quieren hacer, tienen tanta gana, se sienten en deuda ahora mismo con la afición y quieren sacar fuerza de flaqueza, pero hay que ser más inteligente, hay que llegar con más orden, intentar no tener esas dudas que están apareciendo en cada partido. Apareció en el Día de la Real Sociedad, aparecieron a la semana siguiente, luego con el Athletic aquí también tuvieron esas... tú, yo, y al final no vamos ninguno de los dos y nos roban la cartera y nos marcan. La importancia de conocer las limitaciones, aunque lo hagan de buena fe, por querer ayudar al colectivo y al equipo. Hablábamos de algunos casos puntuales, como el caso de Pacha Espino, que a la hora de iniciar el equipo en fase ofensiva, intentaba con mucho punto honor siempre sumarse al ataque, desdoblar al compañero que tenía por delante y en algunos casos se producen una serie de fallos que además están penalizando mucho al equipo de Sergio porque los rivales, en ciertos casos, como por ejemplo el Día del Athletic, algunas de esas dificultades a la hora de salir, fallos y complicaciones en algún pase erróneo, posibilitaron que los bilbaínos tuvieran fortuna y se pusieran por delante en el marcador y ampliaran hasta cuatro los goles en ese partido. Y esa es otra, no estás perdiendo por la mínima, solamente lo hiciste con la Real Sociedad, el resto de los partidos ya fueron dos, tres, dos veces cuatro en un corto periodo de tiempo. La verdad que sí, está mal, pero creo que ya en el día de hoy volvían a estar en las sesiones preparatorias y sigue insistiendo mucho Sergio González en que se está trabajando muy bien, o sea que el aspecto físico teóricamente es bueno, digo teóricamente porque después los resultados hacen que tengamos otra visión de lo que es el equipo y que parece un equipo endeble, parece un equipo que físicamente le falta una fortaleza, no condición física, decimos siempre, pero pues si no, y claro, todo eso también parte de la mentalidad que tengas en cada momento y eso hace que ahora mismo el equipo esté muy, muy débil en el aspecto psicológico, cualquier cosita, cualquier cosa que suceda te influye negativamente. Por eso un resultado positivo en Zorrilla frente a un rival directo como el Valladolid puede cambiar esa mentalidad, especialmente ahora antes del parón de esas dos semanas que hemos comentado, de la manera que sea, incluso sin a lo mejor ofrecer un gran juego sobre el terreno de juego, pero que se consiga puntuar para ir ganando esa confianza. Y hoy lo veíamos también en ese entrenamiento que bueno, siempre son jugadas y que se parezcan bastante a la realidad, por eso están haciendo ese trabajo que es muy, muy similar en muchos equipos, de jugar en espacios más pequeños, o sea, acortando las porterías, cerrando las bandas para hacer ese trabajo de presión, por un lado, buscando también los trabajos de recuperación, por otro, entonces, pero claro, luego en los partidos las canchas ya miden mucho más, pero bueno, ahora el sistema de entrenamiento está tan globalizado, salvo raras excepciones de algunos equipos que en algún momento dado porque incluso las televisiones, los medios de comunicación no pueden estar en todo el entrenamiento para ver cómo es el trabajo, te dejan muchas veces grabar y se agradece que grabar los minutos previos, los del rondo, los de calentamiento, pero luego lo más intenso, lo que son más tácticos o estratégicos, esos vídeos no se ven, pero no se ven en ninguno, aunque el FC Barcelona sube muchas imágenes de entrenamiento, muchísimas imágenes para que se puedan hacer compartidas, hay otros equipos que incluso no suben ninguno. Ahora el trabajo, como tú bien comentabas, está mucho más integrado para trabajar todas esas capacidades, quizá de manera más analítica, así que vemos que el equipo realiza un trabajo preventivo, de fuerza en el interior del vestuario, en alguna de las sesiones y posteriormente hace la transferencia en el terreno de juego y como también has comentado, se agradece que el club permita que podamos disponer de algunas imágenes del entrenamiento porque en muchos casos hay equipos que el cuerpo técnico determina que no se grave absolutamente nada y eso para nuestro cometido la verdad es que nos lo merma bastante. Ya lo es de hecho, aunque nos faciliten estas imágenes porque nuestro deseo sería estar todos los días en los entrenamientos de principio a fin porque nos ayuda a valorar mucho mejor el trabajo que se está desarrollando. Claro, ahora no es que solamente valorar el trabajo que se realiza en el campo en los días de competición, realmente estás en esa competición y la gente es lo que está viendo. Aparte, siempre muchas veces se habla, no muy en serio, pero dicen, bueno, si los trabajadores cobran un montón de dinero para jugar dos horas de fútbol un fin de semana. Entonces, sí, pues realmente es lo que vale lo que tú haces en esa prueba, en ese examen que tiene cada jornada es un examen. Luego te tenés que preparar para el examen y eso es lo más duro porque cuando vas a rendir un examen decís, bueno, yo ya tengo que tener una preparación adecuada y aquel que va sin tener una preparación adecuada igual también se zafa y consigue una buena nota, pero claro, a nivel general, si no vas preparado, te bajan el pulgar. Normalmente es así. Es cierto también que dentro del privilegio que tienen los profesionales que se dedican al fútbol también tienen mucho sacrificio a lo largo de su corta etapa. Desearían también en su día a día o los fines de semana disponer de más tiempo para la familia, para viajar o para hacer otras cosas que su profesión no le permite. Y vamos a dar una vuelta de página y nos vamos a referir al visitante, este visitante que estuvo en Cádiz durante siete, ocho días. Llegó el domingo, este domingo no, el domingo anterior. Ha tenido tarea. Ha tenido tarea, don Jorge Alberto González Varilla, el mágico González, porque esta mañana, a las seis de la mañana, yo no sé si se levantó temprano o no se acostó. Bueno, la verdad que hizo muy buena letra. ¿Se encina por los segundos? No, 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 no. No se acostó por no dormirse. No. O sea, estaría en el hotel, sino nosotros tuvimos hasta las, junto con, ahora veremos también, en el que hicimos un partidito en el día de ayer, pero antes recordar también ese saque de honor que, bueno, de todas las cosas que sucedieron en el estadio el pasado sábado, hubo absolutamente de todo. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún, bueno, ninguna pérdida, en este caso de la persona que sufrió ese colapso y, bueno, afortunadamente está reaccionado reaccionado y ya la familia ha visto hablar, lo ha visto, aunque sigue con los cuidados, porque fue un hecho bastante complicado. Y este bonito momento de la afición con Jorge Alberto González Varilla, con el mago, en ese saque de honor. Sí, además, como estamos viendo ahora mismo, Hugo se le veía muy emocionado en el momento en el que salta al terreno de juego viendo todo el cariño que le brindaban a algunos, muchos de ellos, como veníamos comentando semanas atrás, que ni siquiera han tenido la oportunidad de verlo jugar, pero, y el toquecito, que no fue un toque cualquiera. La manera de golpear el balón hay quien saca y saca, pero él no. Aparte, si se tuvieron que retirar el trío arbitral para dejarle su sitio para sacar en condiciones, para que se viera bien y se apreciara ese toque magistral que ha tenido siempre y que lo sigue conservando a pesar de cumplir, de haber cumplido el 13 de marzo 64 años, con lo cual, bueno, está con su pelo, con sus cosas, las canas, indiscutiblemente, te hacen más, parecer de más edad, ¿no? A ver, yo creo que dice que estaba más centrado cuando hablaba de las ruedas de prensa que con respecto a su juventud que con el paso del tiempo ha ido también madurando. Y, bueno, eso fue al principio del partido, en el entretiempo, en el antepalco, también recibió unos obsequios. Ahí vemos Pachín González. Dirán, ¿quién es Pachín González? Si se llama Jorge Alberto González Varilla. Pachín es el hermano mayor del Mágico González, que es el que creó un equipo de fútbol donde, de veterano, donde hace su pinito Jorge cada fin de semana, donde juegan dos o tres partidos, incluso, ahí vemos ahí a John Laporta entregándole la camiseta del Fútbol Club Barcelona con ese número 11 de Mágico González. Una camiseta que ya lució cuando estaba Menotti de entrenador y Maradona en el Fútbol Club Barcelona y fueron compañeros en una gira por los Estados Unidos, con lo cual es una camiseta que no es nueva para Jorge. Después también hubo también la petaca chico con su atún y demás, que realmente es una delicia. Y, claro, fueron muchas cosas bonitas que le sucedieron a él. Pero, seguramente, de las cosas más bonitas que le sucedió en esta semana fue la que vivimos ayer por la tarde en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz en el campo Macarty porque llegaba Jorge González, vamos a ir viendo esas imágenes de Nacho porque se reencontraba con sus amigos. Llega ahí con Diegui, el hermano de Juan José que también estuvo con él, siempre haciendo bromas y ahí se le ve otra cosa. Ahí se le ve totalmente relajado, vemos a José Mi González que también jugó en el Cádiz Club de Fútbol, Alfredito Zabajane, ahora va a saludar a Poli que jugó con el Cádiz muchos años en Primera División, Paquito Aragón, o sea, y ya es otra cara la de Jorge, ya es una cara jovial, una cara, va a estar Ricardo Escobar también, que Ricardo está para jugar con 64 años que tiene, ahí lo va a saludar Jorge a Chico Segundo y a Ricardo Escobar, 64 años tiene una cana, la verdad que sí, se conserva bien, en el caso de Jorge como tú comentas, hay un poco, aunque todavía están las cámaras, pero de alguna manera sí que está ya mucho más relajado, aquí abrazando a Chico, muchas emociones para Jorge, reencontrándose con... mi amigo Manuel Linares, el niño de Manuelito, es un craig, es un craig Manuelito, y bueno, para él, para un niño, ver la figura de mágico que ha jugado con su padre, eso es espectacular, ahí vemos a Pepe Mejía, ahí en un momento hay mil kilates de calidad. ¿Cómo disfrutó la oficina bancadista de estos dos jugadores en la misma plantilla y del resto de los que están ahí saludando a... Conoces a Raúl, ¿no? Raúl Procopio, Aizán. Sí. También Raúl estuvo con Jorge, claro, fueron llegando los compañeros y claro, cada uno que venía, José Antonio Mateo, que venía con un look muy moderno, le mandé la foto a Kiko y me dijo que no sabía que estaba en Chueca en Madrid. Y aquí uno de los jugadores que más partidos tiene en Primera División, más de 250, José Manuel Barla, que también, aparte, ahí lo ves, lo ves a Jorge que es feliz, que es feliz, está totalmente relajado, es feliz él y también fueron felices todos los compañeros que pudieron departir un ratito con él en esas instalaciones deportivas del Rosal. No, sin lugar a dudas fue, creo que junto al momento del saque de honor del partido frente al Barça en el que más a gusto estuvo porque el resto del tiempo que ha estado aquí en la capital gaitano, incluso en la provincia. Se ponían para la foto y yo estaba grabando. Ahora siempre, claro, tantas fotos, cuántas fotos le habrán pedido a Jorge a lo largo de estos días. Y vamos, no sé, no sé, no se puede cuantificar. Ahí vemos a Javi Germán también, muchísimos partidos en Primera División. Ahí cuando Cádiz estuvo con su hermano Fernándito, Germán Cruz, los hermanos, dos pibes espectaculares y que también, o sea, agradecido por estar con Jorge, por estar con toda esta manía. Manolo Pérez, también el presidente de los veteranos del Cádiz Club de Fútbol. O sea, Alfonso Cortijo, otro crack, una persona espectacular, una sano, una maravilla de persona y bueno, ahí también cuando me dijeron organizá esto un poquito con tus compañeros, tú eres compañero, llamamos a muchos y los que podían aquí que estaban todavía algo listo, Manolo López, que también, bueno, fue compañero de Jorge, tuvimos el ascenso allá en Elche en el año 80, en la temporada 80-81, formó parte de ese equipo de gaditanos porque realmente Dos Santos y yo éramos de fuera y ya aquí ya con la vestimenta, vemos a Cortijo, Iván Guerrero allá con el balón, Chico Segundo hablando con con Jorge, o sea, el árbitro lo conozco me parece que algo te toca, algo me toca, me está utilizando mi nombre, sí, sí, pero lo lleva bien, lo lleva bien, lo lleva bien y aquí Mágico me preguntó siempre por Fabián y por Claudio Viduzzi, bueno, porque cuando vinieron con los pachines en el 2018 en el restaurante La Parrilla que bueno, se incendió el pasado sábado, pero bueno, llegaba el momento para saludarlo y aquí estábamos Mágico, está febrado, está bailando, o sea, con su salsa, claro, y además ya en el terreno de juego, todos vestidos de corto, disfrutando de esta pachana. Mira cómo estira, está estirando antes de empezar el partido, ¿eh? No es que se haya quedado dormido porque alguno que lo vea así, está estirando toda la zona del sol a la aductora y bueno, bien, correcto, porque a lo mejor ahora quiere agradar y hacer un esfuerzo y le llega alguna complicación, se conoce, se conoce bien y dejó detalles, ¿eh? Hubo detalles muy buenos, tenemos algunos jugadores con un poquito de sobrepeso, pero bueno, no fue obvio para que se dejaran la piel en el campo. Lo importante al final era pasar un buen rato con Jorge y entre ellos que en algunos casos seguramente pues hacía también tiempo que no se veía. Claro, la figura sigue impecable, ¿eh? Sí. Aparte, corrió a su ritmo, no es que se vaya a pegar los 100 metros como Paquito Aragón, que Paquito lo vemos ahí gordito pero no vean los piques y los sprints que hizo, ¿eh? A la espalda de Raúl López, claro, Raúl López estaba aparte de los jugadores como el que vimos, Alinares, Cobar, Mateo, Raúl Procopio, Cortijo, Manolo Pérez, Paquito Aragón, Pepe Mejía, Javi Germán, Poli, y después también tuvieron Raúl López, Javi Muñoz, estuvo Chico Segundo, Josemi, Raúl Nava, Iván Guerrero, Manolo Pérez, Perla, también otro chico que jugó, está trabajando en el Cádiz Club Fútbol porque este equipo lo vemos ahí a Gerardo, la persona que ha acompañado a Jorge de todo este periplo en España que viene de El Salvador, que ha acompañado a él y la verdad que tuvimos todo y Ricardo Escobar estuvo casi los 60, 70 minutos que se jugaron y trabajando a un buen ritmo con 64 años lo que pasa que se cuidó más que, no sé, que Cristiano Ronaldo. El que se cuida al final se nota mucho la diferencia entre el que lo hace y el que no, algunos incluso después de una exigente trayectoria deportiva como en forma de lesiones como por ejemplo Pepe, creo que el tema de la rodilla ahora se hizo algo para poder seguir disfrutando en algunos casos, ¿no? Sí, pero Pepe tiene el problema lo mismo que tengo yo del cartílago, yo lo tengo a las dos rodillas y Pepe después tiene que tomar antiinflamatorio y demás cuando hacemos algún tipo de esfuerzo, por eso yo prefiero reservarme y estoy con el vídeo grabando que no lo he hecho nada mal y ahí está Jorge. ¿Te está quejando de algo? Jorge, me está diciendo modestia aparte mi realizador pero creo que está consintiéndome y levantándome el pulgar, ¿no Diego? Sí, está correcto para que podamos disfrutar. Estamos disfrutando y ahora vamos a disfrutar de un saque de Raúl Nava y un control a lo mágico González porque la verdad es que el partido ha estado bien, Jorge estaba pidiendo agua, estaba pidiendo oxígeno, estaba pidiendo absolutamente de todo y claro lo que pasa es que es un partido donde nos reímos mucho porque cada uno hubo contratiempos, hubo hasta incluso lesiones porque ¿Tirones? No, lesiones, lesiones de caerse cuando en otro momento podría haber corrido tranquilamente o sea que hubo cosas que y ahí mirá Jorge ya le pide la pelota a Nava, Raúl le pega de categoría y el control de Jorge espectacular con su visión de juego, su toquecito de balón y realmente hasta ahora la verdad que es muy lindo la verdad que agradecerle a Jorge esa buena que ha tenido y creo que en este caso bueno hemos disfrutado todo, ha disfrutado la afición con él, ha disfrutado que es mal momento del fútbol indiscutiblemente pero en la vida también hay que aprovechar de los buenos momentos saber estar con los amigos y lo de ayer ese momentito que tuvimos después no hubo ni comida o si acaso un refresquito pero para nosotros para ese grupo de veteranos del Cádiz Club de Fútbol todas las reuniones que tenemos cuando nos encontramos con algunos hace muchos años que no nos vemos y demás para nosotros es un regocijo porque volvemos a ser esos chicos de 22, 23, 24 años que fuimos en su día aunque ahora tenemos 40 más y a recordar también muchas anécdotas que habéis vivido durante vuestra etapa como futbolistas del Cádiz y agradecer también a Jorge la manera en la que se ha prestado a todos desde que llegó incluso con esa amplia intervención en rueda de prensa a todas las preguntas que le formulaban los compañeros de todas las preguntas que le formularon con todo lo que quiso pero bueno que estuvo ahí y sabemos que era una situación nada que ver a nivel de comodidad a la que hemos visto ahí sobre el terreno de juego con vosotros la verdad que sí que lo disfrutamos nosotros hemos tenido varias experiencias en el 2004 fuimos a jugar allá al Salvador muchos de los que estuvieron ahí Pepe Mejía Juan José Manolo López Chano que llegó después también Raúl Procopio Mateo Kiko Arteaga Manolo Villa Manolo López con Maye Deportero fuimos y tuvimos una semana espectacular allá en el año 2004 ya han pasado 30 20 22 años o sea que bueno 18 años 18 la verdad que bueno muchas gracias Jorge por tu visita y la afición de Cádiz creo que salió muy satisfecha de verte y solo de verte como estás y que todavía sigue manteniendo esa magia hay que agradecérselo y esperemos que su llegada haya significado un cambio en la dinámica también del equipo amarillo en cuanto al resultado se refiere a partir de este próximo viernes pues nada Nacho nos vemos mañana mañana te ahora necesito un descanso un descansito no cuántas veces va a descansar lo que descansar conforme a lo que trabajo pues tengo que ir también descansando si no no se rinde muy bien hay que dosificar muchísimas gracias nos vemos mañana aquí con más submarinos amarillos nosotros si estaremos mañana aquí al pie del cañón hasta luego buenas noches chau